bienvenidos al taller de imagen y marketing personal soy la licenciada meilín contreras párraga y pertenezco a la dirección de oportunidades laborales bien vamos a hablar sobre primero la imagen personal que es en realidad el marketing es darnos cuenta del poder que significa que nosotros mismos seamos nuestra propia marca a nivel laboral dentro del marketing personal es una estrategia de venta de nuestra propia imagen con el objetivo de obtener una mejor proyección tanto personal y laboral en estudios realizados dentro de la universidad encontramos diversas opiniones entre empresas versus la opinión de nuestros estudiantes veamos primero el nivel de preparación para el primer trabajo nuestros empresas mencionan que un 60 por ciento no se encuentran preparados mientras que nuestros estudiantes con 84 por ciento mencionan que sí una siguiente pregunta es porque considera que es difícil encontrar talento joven las empresas con un 56 por ciento mencionan que los postulantes no cuentan con habilidades blandas para ocupar diversos puestos mientras que los estudiantes con un 40 por ciento mencionan que es difícil porque no cuentan con conocimientos necesarios para el puesto al que se presenta una tercera pregunta encontramos cuentan con un currículum vitae bien estructurado los estudiantes mencionan un 48 por ciento que si consideran que tienen un buen currículum vitae mientras tanto las empresas mencionan que no sólo un 20 por ciento menciona que si es un buen currículo están preparados para enfrentar una entrevista laboral los universitarios mencionan un 64 por ciento que si se encuentran preparados mientras tanto las empresas mencionan sólo que un 16 por ciento si se encuentra preparado y justo al taller que vemos ahora que es estuvieron adecuadamente vestidos y preparados para la entrevista menciona un 98 por ciento los estudiantes que si estuvieron bien vestidos mientras que los empresarios un 49 por ciento nada más mencionan que si también el marketing personal tiene diversos aspectos como es proyección profesional relaciones interpersonales la personalidad la salud el dinero y el tiempo en este taller vamos a ver algunos de los aspectos los cuales se mencionan gracias